hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotó a la crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotó a la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo registrar cómo poner los links etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte tenemos un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar una inyección en nuestra cuenta cómo empezar a trabajarla como poner los links son vídeos muy cortos y os van a ayudar muchísimo esta forma todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas en derrota la crisis tenemos conferencia me podéis pedir el link y os mandaré la línea para que se podáis entrar en la conferencia y verlo en la grandeza que tiene estamos he dicho esto iremos con la explicación en el vídeo de hoy os voy a hablar de con su permiso es una es otra página de las que tenemos tenemos cuatro de leer email vamos a ganar dinero lo bueno de esta página son los pagos que fijarse lo bueno que tiene solamente para abrir el enlace os van a pagar cero con cero céntimos por email leído lo bueno de esta página que tiene 22 niveles digamos dos formas de leer los emails lo tienen normales o de premium y si hace los premios los paga a 0 con 10 que no está nada mal los premios de 0 con 10 0 con 20 creo que eran los premios lo bueno que lo que tiene es que os tenéis que registrar en la página pero bueno se puede registrar de forma gratuita no hay ningún problema lo que os aconsejo que habrá y otro correo aparte de vuestro personal para que para cuando tengáis que registrar o en páginas así y pongáis el correo el de segundo el que no se dice por si os mandan correos basura también os aconsejo que si en alguno de los de los datos que os piden os pide el teléfono nunca 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 lo pongáis lo resalto nunca pongáis vuestro teléfono porque porque os pueden cobrar entonces es muy importante que nunca pongáis vuestro teléfono entonces siempre que nos pidan teléfono que os pida vuestro nombre esto lo otro lo pone podéis poner vuestro nombre real o vuestro nombre ficticio ya eso es cada uno pero si es registrar sin problema y poner segundo correo es muy importante y aparte de eso podemos ganar dinero también rellenando encuestas que lo suelen pagar a un euro que no está nada mal y son encuestas muy cortas y muy fáciles de hacer y muy rápida entonces vaya a ganar un euro fijarse lo importante esta página para poder cobrar el mínimo de cobre de 30 euros y lo hacía a través de transferencia bancaria la página está solamente para españa y para méxico antes estaba para españa pero ahora la han puesto también para méxico y aparte podemos ganar también por cada referido un euro fijarse lo importante que es y aparte también vamos a ganar por descargar aplicaciones de nuestro correo para mover también cuánto vamos a ganar por esas aplicaciones vamos a ir para abajo aquí está un pequeño una pequeña explicación de lo que yo he ido comentando aquí también están los datos de la empresa eso es muy importante que les haya un vistazo que siempre que trabajemos con cualquier página sepamos con qué página estamos trabajando y los datos de esa empresa para que para que el día de mañana no se lleven nuestro dinero y no trabajemos con páginas que no son legales siempre con páginas legales que aquí en derrota crece y lo tenemos y está las características de modo 5 estrellas el idioma está en español y los países aceptados españa y méxico como les comentaba os pagan los pagos 0.06 por email leído también lo dicho 0 con 20 por descargar por descargar aplicaciones de tu correo fijarse lo importante que pues un euro por cada encuesta realizada son bastante fáciles y rápidas de hacer un euro por cada referido máximo 10 euros y el cashback que también tiene otra página de cashback para comprar el cashback que perdón podemos comprar en la página y nos podemos ahorrar un tanto por ciento nos va a costar igual como si nos costará por ejemplo en la calle con la diferencia que aquí un tanto por ciento no lo van a devolver entonces siempre nos vamos a ahorrar siempre entonces siempre es muy importante que en página de cashback miremos antes de comprarlo en cualquier sitio niveles de referido con su permiso nos ofrece un nivel de referido nos van a pagar un euro por cada referido que no está nada mal y os van a pagar el 50% de lo que consiguen cada referido fiarse el método de pago paypal y transferencia bancaria lo que pasa que con paypal tenéis que mandar un ticket soporte para que no paguen a través de paypal el comprobante de pago aquí tenéis comprobantes de pago tenéis cuatro podéis dar un vistazo en la encuesta también lo dicho un euro y condiciones para solicitar el pago con mínimo son 30 euros a través de transferencia bancaria esto no lo ha dicho pagan a partir del día 15 del mes siguiente al que solicitamos el pago o sea ahora estamos 24 si yo lo solicitara hoy un pago no me pagarían hasta el día hasta el 15 del mes de febrero no me pagarían para que lo supieran pero si por ejemplo lo pidiera yo no sé el 13 el 14 porque pagaría el 15 de al mes siguiente de pagar a partir del día 15 del mes siguiente al que solicitamos el pago o sea si yo por ejemplo lo pago lo pido este por me pegar si yo lo pidiera el 14 de febrero porque me pagaría hasta el 15 de marzo al mes siguiente del mes que lo pedimos con super no dice es un parta en el que vamos a ponerle el email desde nuestro correo de una manera muy sencilla aquí está una pequeña plática un funcionamiento que nos voy a decir cómo hacerlo aquí está el vale que ahora voy a decir y aquí está 1000 por premio de 0 10 a 0 20 también lo comentado aquí está la explicación no voy a decir cuáles son las antes de hacer cualquier email que os mande mirar abajo si es el premio o si es normal ahora os voy a comentar el premio cuál es y antes que nada aquí en derrotada creación dejamos los vano y unos botones en la web para que se registre siempre a través de derrotada crisis para registrar siempre a través de la persona que os trajo a derrotada creación eso es muy importante porque digo eso porque es muy importante que se registre siempre a través de la persona que os trajo al post o al vídeo para registrarse siempre a través de esa persona no es justo que alguien os trajo aquí y se registre a través mía esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos registrarse a través de esa persona entonces yo como soy de españa por pincharía aquí en españa se me abriría yo no voy a decir cómo registrar y después os voy a decir cómo podéis meter ver si es premio o es normal aquí simplemente en registrarse pone el email la contraseña repite contraseña pone aquí que soy mayor de edad y estoy de acuerdo con las políticas que pueden ver la política de antifraude esto los otros podría hacerlo o hacer en fin yo siempre los aconsejo que os pongáis y se registre aquí y siempre aconsejo siempre que ponga un email que se puede ser gmail siempre y aquí le damos a enviar una vez que eso por nos llegará un link de confirmación en el cual nos metemos nuestro correo el que hayamos puesto vemos el link lo pinchamos y ya estamos ya estamos dentro de la web simplemente vámonos para aquí simplemente le doy a login aquí a login aquí ponemos nuestros datos el email la contraseña aquí por si quiere que recuerde y le damos a entrar una vez que eso pues ya estamos dentro de la web son importantes esto por si queréis poner las notificaciones yo pongo aquí permitir para que me lleguen notificaciones del escritorio y le di a cerrar bueno aquí esto es muy sencillo aquí está lo de eso pero ahora vamos a ver muy sencillo la web esto es el cashback el capa que lo que los argumentantes estos son aquí hay por ejemplo booking esto una de estos de aviones creo que una agencia de aviones el tenedor y telepizza por ejemplo que nos descuenta oferta destacada al 3% podemos pinchar aquí para ver más información podemos darle un vistazo eso siempre ver las condiciones particular para la oferta y descuento aquí leer siempre porque después de ir ahí es que no me han pagado el 3% es que tú dijiste sí pero la web o dice que pongáis que veáis las condiciones para que os soliciten este descuento de siempre verlo y una vez que lo veáis seguirlo a rajatabla para que os den el pago el descuento es muy importante aquí hay muchísimo de ver siempre antes de comprar pues siempre mirar y hay fiarse todas las páginas que muchísimo para que lo sepáis aquí podéis poner el título por si quiere buscar o aquí la categoría y le veía buscar y simplemente mirar aquí hay muchísimas categorías viajes ocio música un montón y ahora por ejemplo es deporte le pinchamos y le damos a buscar y aquí vais a ver todo lo de deporte que él me retó ese traseo de 25 por ciento etcétera aquí están las campañas vamos a ver las campañas aquí también le podéis un vistazo para ganar a través de las últimas campañas descubre la mejor el juego online y consigo un bono de 500 euros podéis ser un vistazo e ir mirando las últimas campañas este es mi saldo para que lo veáis el saldo y podéis echarle un vistazo también podéis mirar el saldo y el saldo por confirmar también podéis mirarlo todo aquí están mis cobros no tengo cobro y aquí mis afiliados podéis mirar los de los afiliados gana también por email que ellos reciban y este es el enlace vuestro personal que tienes que hacer con este enlace pues simplemente copiamos el código el copio y el código nos vamos aquí a derrotada crisis primero os tendréis que abrir una cuenta debajo del vídeo voy a dar el link para que se lo podáis abrir tranquilamente y una vez que eso pues ya empezar a poner a registrar en todas las páginas que tenemos y pone vuestro link como lo hacemos nos metemos siempre en nuestra cuenta le damos a afiliados una vez que le demos afiliado pues aquí en área de miembro una vez que le demos área de miembros esta vez vamos a ir a con su permiso le damos a milín personales y una vez que le demos a milín personales buscamos el área de leer emails vamos a leer email y aquí están con su permiso lo pegamos aquí el deseo con su permiso y una vez que lo peguemos aquí por la damos actualizar una vez que le demos actualizar pues ya estará nuestro link aquí y una persona que traigamos derrotada crisis se registre en cualquiera de las páginas que tenemos que hayamos puesto aquí nuestro link serán nuestros referidos si por ejemplo no es no es obligatorio ponerle el link ni registraros pero así es muy conveniente porque siempre aunque no trabajemos alguna de las páginas por ejemplo aunque nos trajemos al cien por cien porque no nos guste por cualquier motivo siempre es conveniente poner los links porque si traemos alguna de las personas a derrotar crisis se registrarán alguna de las páginas que no tenemos el link será referido vuestro patrocinador entonces es muy importante que se metáis una vez a la semana por ejemplo aunque se metáis y empecéis a ganar dinero a través de vuestro referido cómo podemos promocionar nuestro link de referido de derrotada crisis por aquí en la herramienta de promoción cogemos este el link que tenemos aquí personal de cada uno lo copiamos lo ponemos hacemos un vídeo me estoy haciendo poniéndolo debajo poniéndolo en facebook en twitter en google más en foros y diciéndose a los amigos mira te conozco esto lo otro y promocionándolo y trayendo las personas pero antes que nada de tres personas a derrotar la crisis registraron todas las páginas que tenemos y ponerlo en link para cuando se registren en alguna de las páginas se ha referido vuestro es muy importante entonces aquí están mis afiliados y aquí podemos cogernos aquí está mi perfil vamos a pinchar en mi perfil y aquí están vuestro perfil todos los datos vuestro perfil aquí empezáis a poner vuestro perfil son muy importantes rellenarlos todos al 100% de vuestro perfil preguntas frecuentes cómo funciona desconectar el saldo eso es muy importante aquí está vuestro saldo reclamaciones cómo funciona y todo eso vamos a meternos aquí vamos darle para abajo y aquí está todos los datos vuestro perfil las campañas email esto lo otro podéis echarle un vistazo a todos y aquí abajo del todo podéis poner todo tenéis que señalarlo todos todos lo que está aquí y darle actualizar datos cuando tengamos todo una vez que eso pues ya lo tenemos actualizar model para atrás y yo creo que ya os he dado un repaso en vuestra la web ahora como podéis saber si los e-mails que os manda es premio o no lo es miramos meternos aquí en mi correo vamos por aquí por ejemplo con su permiso con su permiso permiso para ponerlo y el modo de actualizar a veces me sale algo con su permiso por ejemplo como darle aquí y aquí abajo por ejemplo como estáis viendo es premium como estáis viendo yo que tendría que haber hacer ahora el mito pues registrarme en esta web y una vez que me registre me dará entre 0 con 10 y 0 con 20 mira que tiene una gratificación de 0 con unos puntos por esta campaña si yo me registro me darán 0 con 10 como estoy viendo aquí eso es muy importante como me registraría ponada pincharía aquí y ya aquí me pedirían los datos de la web aquí pues como estáis viendo calvada tratada aquí y aquí pues me podría registraría registrar en la web en esta descubre las ofertas registrarse en casino vamos a pinchar registrarnos y aquí como estáis viendo pues aquí me empezaría a registrarse y recibe 88 en jugada gratis hace un depósito para él siempre leer muy bien las condiciones pero aquí registrarse juega tal si os pide que metáis dinero o pide por ejemplo que ponga vuestro teléfono nunca lo pongáis como estáis viendo pues este es premio para que lo veáis que son los premios y si no pone nada pues simplemente pinchando el enlace el enlace ya con eso podemos ganar dinero es muy importante nos llegarán cuantos más premios que normales pero bueno eso es muy importante también para para también ganemos más dinero bueno yo creo que eso es todo os da un repaso es importante en la página como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito mi canal se puede suscribir pasa con los vídeos y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada me ha sido un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós